Desde esta localidad de Montecarlo vamos a lo que es el testimonio ni más ni menos que de Rula, pero Rula ya nos contó lo que es el proyecto personal suyo, el proyecto profesional que atañe al desarrollo de lo musical propiamente hecho, pero también genera y promueve música y música que crece con los niños, porque estoy hablando ni más ni menos que del proyecto Atahualpa, una escuela de música, así se denomina, ni más ni menos que Atahualpa. Está en la localidad de Montecarlo, Rula la coordina y genera todas estas propuestas para que los chicos de toda la provincia y en particular esta zona puedan aprender música con este singular y formidable músico de la provincia de Misiones. Rula y su escuela Atahualpa, escuchá. La escuela Atahualpa tiene 25, 26 años. Nunca imaginé que iba a formalizar una escuela. Es un hogar de venida escuela. Una herencia que tuve con la condición de que siempre, que no se venda nunca el hogar, que haya música, que haya risas, que haya amistad, que haya mucho amor, que haya eso, música. Con la idea de la escuela Atahualpa, cada aula tiene o cada espacio tiene su nombre. En este caso el Salón Bob Marley, está el Salón Osvaldo Pugliese, lo están viendo ahora. Atrás está el Salón Ramón Ayala, que es un lavadero de venido a un salón porque abrí una puerta a ventana. Me puse un piano enfrente donde llueve y se ve la lluvia cuando tocas el piano. O de noche cuando relampagueas tocas el piano y componés ahí con los relampagueos, con la lluvia que pega en el vidrio. Era un sueño que yo tenía siempre, en un momento dado, para tener un espacio así. No es lujoso, no tengo 4x4, no tengo nada que eso. Pero me interesaba primero tener paz en la cabeza, sin esa paz no podía hacer nada. Entonces creo que la casa y esta escuela siempre va para ese lado. Siempre hay muchas velas, hay velas, todos los días se encienden a las 6 de la tarde. Y entonces acá también se implementó la merienda. Todos los días a las 6 de la tarde, los chicos de la escuela Atahualpa, hay una media hora o 40 minutos de merienda en la cual la charla que se da es increíble. Es una charla, café, te cuentan todo, cómo les fue la escuela, cómo están en sus casas, qué es lo que están pensando de sus vidas, cuál es su proyecto de vida. Y se comparten de todas las edades. Hay alumnos de 8 años para arriba porque se trabaja grupal, hay gente de 40, hay gente de 50, pero por lo general la media rondaría entre 14, 15, 16 años. ¡Gracias!